Vientos de cambios para San Lorenzo, ya sumió hoy por un año Leonardo Carol Madelon. Para nosotros es un verdadero orgullo, una gran satisfacción que Madelon hoy sea el nuevo técnico, junto con Fabián García. Muchas gracias. Estamos, sí, inmensamente felices porque nos criamos acá, con esta camiseta que tengo en las manos, con Fabián, con el flaco Amé, con Mariano, que hizo las inferiores acá. Y sabemos el grado de compromiso que significa, y el grado en la instancia difícil que está la institución. Estamos para ponerle el lomo, preparados, porque en una situación difícil te tiene que encontrar preparado. Y nosotros, como cuerpo técnico, nada nos va a sorprender. Sabemos lo que es estas peleas, la dureza con que van a ser estos seis y pico de meses que quedan. Estamos preparados para tratar de convencer. Para San Lorenzo es grande, y sí, es grande. Y tiene una historia grande, y es grande por su gente. Entonces, yo creo que hoy estamos, nosotros estamos en deuda dentro de la cancha, hay que hacer grande también. Entonces, es lo que está esperando el pueblo sanlorencista. Nosotros vamos a tratar de aportar todo para salir adelante. Muy bien. ¡Gracias!